Directivos del Club Deportivo Chapulineros de Oaxaca dieron a conocer este martes el inicio de la Sexta Copa Chapus 2024, la cual se realizará del 3 al 6 de abril con la participación de 1.800 niños y jóvenes. De acuerdo con Giovanni Martínez, gerente administrativo del Club Chapulineros de Oaxaca, señaló que el objetivo de la Sexta Copa Chapus es impulsar la actividad deportiva entre niños y jóvenes. Mencionó también que este año la respuesta ha sido muy buena, ya que participarán 130 equipos de la categoría de la Sub-7 hasta la Sub-17, en ambas ramas varonil y femenil. En la Sexta Edición de la Copa Chapus explicó que se espera que participen 1.800 niños no solo de Oaxaca, sino de Veracruz, Puebla y otros estados. Pues bueno, sin duda fomentar el deporte como cada una de las actividades que hace nuestro club. Y bueno, muy contentos de la respuesta que hemos tenido por parte de todos los clubes y de nuestras academias y filiales. Al momento son más de 130 equipos inscritos, entonces estamos muy contentos de lo que se va a desarrollar en los próximos días en las distintas sedes. Tendremos por parte de nuestra institución visorías para todos los participantes en incluirse a nuestras fuerzas básicas. Sin embargo, también tenemos un convenio a través del Club Puebla para que, en dado caso de que exista algún jugador que tenga las cualidades correspondientes, tener una visoría en este club tan importante. En tanto, el coordinador de la Copa Chapus, Rodolfo Wendulain, dio a conocer que las sedes para los encuentros serán en el Estadio Independiente MRCI, la Alfombra Verde, la Unidad Deportiva de Mitla y la Unidad Deportiva de San Sebastián, la Unidad Deportiva de Tlalistac y el Polideportivo. Además, agregó se realizará un encuentro de porteros el día 3 de abril con la presencia de los arqueros de los 130 equipos que participan. En tanto, el 4 y 5 de abril se desarrollará la fase de grupos y cuartos de final, así como semifinales y finales el 6 de abril. Así es, tenemos considerados iniciar las labores deportivas desde las categorías sub-7 partiendo hasta la sub-17 en ambas ramas, femenil y varonil. Tenemos considerados hasta el momento 1.800 niños en esta sexta edición, contemplando 130 equipos debidamente inscritos. La inauguración se llevará a cabo el día 4 de abril a las 6 de la tarde en el Estadio Independiente, donde todos los niños tendrán previo a esta inauguración sus jornadas deportivas como tal, jornada 1 y jornada 2, para posiblemente ir al acto inaugural el 4 de abril por la tarde. Con información de Oscar García, Imágenes de Leonel Cerqueda, MBM Noticias.